En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde está tu muñeca, princesa? Mi muñeca se ha perdido. Ayer creo que vimos a una niña perdida en un camino a las afueras. ¡Para esto! ¡Cuidado! Luego encontramos esto. Eres una muñeca de comunión. Y hace años que se cuenta esa historia. Es una niña vestida de comunión que se aparece por estas fechas. Que si te cruzas con ella, estás maldito. Está sola y tiene frío. No me sale. ¡Ah! No me sale. Gracias por ver el video.